Nuestro corazón Existen sentimientos que no hay que contener Capaz el viento es De llevarse todo aquello que nos entristece Poderte proteger deseo Poder sentir que nuestro signo es Algún día ser capaz De tus lágrimas secar El vacío en ti llenar con la dicha It's a tender rain Mi canción te llegará Y sin importar Donde sea que tú estés Y aunque me pueda doler Toda la separación Confío en que en mí puedas creer Singing in the rain Botas de lluvia caerán En ellas verás La alegría que hay en ti Cualquier dolor que pueda haber Con la lluvia de morir La vida a nuestro mundo volverá Please come The tender rain Ciencia de marchitar Ciencia de marcha Algún día el paisaje que haya alrededor El pecedor no logrará evitar que nuestro mirar se refleje en los sentimientos. Crear un lazo que nos una y ser capaz de tu dolor sentir. El mañana ya vendrá y con él florecerán sentimientos que hay en ti aún dormidos. It's a tender rain, con el viento viajará a donde tú estás. Solo presta atención, escucha bien mi canto que con la lluvia se unirá. Aquí estoy, te quiero transmitir. Sing it in your eye, mi sentir te haré llegar a través de la lluvia que de mí nació. En ella hay una canción que transmito para ti. No pierdas fe, en todo hay amor. Aquí viene la lluvia. Sin importarme qué será, lo que suceda, yo siempre estaré junto a ti. Sin importarme el dolor, si tú sonríes para mí seré feliz. It's a tender rain, mi canción te llegará. Y sin importar, donde sea que tú estés. Y aunque me pueda doler toda la separación, confío en que en mí puedas creer. Sing it in your rain, gotas de lluvia caerán. En ellas verás, la alegría que hay en ti. Cualquier dolor que pueda haber, con la lluvia de morir. La vida, nuestro mundo volverá. Please come to tender rain. Come tender rain. Muy bien. Cuесто de los déclar. Los ejemplares. Un saludo!